Muy buenas, behinders. Hoy, como estáis escuchando, hay música chunga. ¿Por qué? Porque voy a hacer un vídeo muy sencillo, tan sencillo como el port que Rockstar va a hacer de Red Dead Redemption. Es decir, un vídeo, precisamente, con poco curro, sí, lo admito, pero creo que es lo que se merece este tema, así que voy a hacer un vídeo tal como me salga, eso sí, con un mínimo de calidad, que también espero que Rockstar tenga con Red Dead Redemption, para hacer una crítica hacia el producto que nos van a lanzar. Ya se han revelado las características de Red Dead Redemption, y no, no es un remaster, no es una versión mejorada, es simplemente lo que ya llevan disfrutando los jugadores de Xbox mucho tiempo gracias a la retrocompatibilidad, y voy a explicar el por qué creo que Rockstar últimamente no es tan como muchos nos esperaríamos que estuviesen. Yo os recomiendo que os quedéis aquí en esta vídeo crítica del día de hoy, y que dejéis un like bien fuerte, que os suscribáis, que compartáis, y que activéis la campanita si queréis estar al tanto de próximos vídeos del canal, eso sí, volveremos con las noticias mañana, y vámonos para allá. Hola de nuevo, y bienvenidos a Behind The Games. Y sí, parece ser que tenemos de nuevo que hacer una crítica a Rockstar con Red Dead Redemption, pero tenemos que recordar lo que vino antes de Red Dead Redemption, una GTA Trilogy repleta de bugs, repleta de escándalos, un regreso que iba a ser por todo lo alto de estos famosos juegos, de esta famosa franquicia de, evidentemente, Rockstar. Sí, porque digo Rockstar porque podría ser de cualquiera menos de ellos, que una compañía con este bagaje, con este recorrido, con esta repercusión que ha tenido esta saga, se haya tolerado a estas alturas de la vida lanzar un juego tan absolutamente roto, y no uno, sino muchos en uno, exactamente tres. La verdad es que es bastante bochornoso, y tuvimos que sufrir gran cantidad de bugs y esperpentos rondando por la red, todo ello a un precio elevado, por un remaster, porque esto sí era un remaster que no estaba a la altura. Esto sorprendió muchísimo a la gente, porque Rockstar siempre nos ha acostumbrado a la calidad, y de hecho, calidad siempre han ofrecido, aunque el primer punto, que voy a poner aquí así negativo, es que llevan acomodados en GTA V, muchísimo tiempo fracasaron con el online de Red Dead Redemption por diversos motivos, y es que, evidentemente, la gente no quiere pagar, pues, por un online, como puede ser el de Red Dead Redemption, y lo pones a la misma altura que los online más gratuitos que haya, o la gente, pues, evidentemente, si no está tan completo como el GTA, no lo querrá pagar. Yo no estoy muy metido en el mundo de Red Dead Redemption, así que tampoco puedo saber en el mundo online si realmente había que pagar algo, mucho, poco, cuánto valían los cosméticos, los no cosméticos, solo sé que la gente se cansó rápido, porque no ofrecía el soporte que sí ofrece el GTA Online, del cual estoy un poquito más puesto al día. Pero, en definitiva, Rockstar han estado viviendo de las rentas de GTA V durante más de una década, y siguen así, de hecho, generación tras generación, repitiendo de nuevo, una y otra vez, el GTA V, para vivir absolutamente de las rentas, y lo mejor de todo es que sigue estando en los top de ventas, lo cual, evidentemente, va a hacer que ellos sigan generando dinero con este juego. No es culpa de ellos, evidentemente, hasta que el juego siga vendiendo, Rockstar no se planteará lanzar ese superjuego que se dice que va a ser el GTA VI. Pero lo que sí es cierto es que se exige que un nuevo producto, o aunque sea en este caso un remaster, por lo menos, se lance con un mínimo de calidad, con ese mínimo de calidad que Rockstar tendría que tener en sus productos. Es que esto sucedió algo parecido a lo que sucedió con CD Projekt, las prisas, entre las ganas de querer lanzar un producto para que la gente lo compre y sacar dinero rápido, se olvidaron de algo muy importante, de la calidad que siempre les ha caracterizado, y esto es un grandísimo problema. Repito, lo de la GTA Trilogy fue un punto de inflexión muy importante para Rockstar. Además, Groove Street Games, los encargados de estos ports, parece ser que no han repetido en esta ocasión, pero es muy sencillo, porque vamos a ir ahora con Red de Prevención. No es un port hecho remaster para que se vea mejor, luzca mejor, no, 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 no. Es una versión tal cual, es un port subido de vueltas, literal, no han remasterizado nada. Y aquí es donde entramos a la crítica, porque me parece impresionante que Rockstar, después de lo que han hecho con la GTA Trilogy, se atrevan a no currarse más esto, y yo entiendo que en Nintendo Switch no se le ocurren tanto. Es la primera vez que va a aparecer aquí, pues evidentemente, este Red de Prevención, y veo lógico que te lo vendan a 50 euros, aunque no lo veo tan lógico, que un juego tan antiguo te lo vendan tan caro, pero bueno, lo puedo ver hasta más lógico, ¿vale? Pero, hombre, que te lo vendan también a 50 euros en la PlayStation 4, cuando lo encuentras en la Store de Microsoft, baratísimo, además también te lo encuentras precisamente con el DLC que tiene el Undead Nightmare, creo que se llamaba algo así, y... hombre, es que allí lo puedes jugar a 4K, lo puedes jugar a 4K, es que tú te puedes comprar a la Red de Red de Prevención tirado de precio incluso, de segunda mano, y te vale. Porque la retrocompatibilidad te lo permite, los usuarios de Xbox han sido unos afortunados, y directamente los de Switch, bueno, repito, es la primera vez, y por ello no quiero centrar mi opinión solo en esto, pero sí es cierto que me parece una auténtica vergüenza lo que han hecho, me parece impresionante que no hayan ofrecido, ya no te estoy diciendo que un remaster profundo, porque entiendo que lo que era la GTA Trilogy era un remaster profundo que resultó ser un desastre, por ello yo alucino con que ocurran estas cosas cuando Nintendo, fijaos, acostumbrados a que nos lancen juegos que simplemente son ports a 60 euros, nos sacaron el Metroid Prime Remastered al menos precio, a 40 euros en la e-shop, Shadow Drop, y luego lo sacaron en físico, a versión mucho más barata que las que suelen sacar a 60 euros, y fue impresionante, casi parecía un remake en muchas cosas. Eso es lo que creo que debería haber hecho Rockstar, tampoco estamos pidiendo un imposible, adaptarlo a los tiempos modernos con el mismo esqueleto, pero no han querido hacer eso, porque parece ser que antes no le fue tan bien como fue la GTA Trilogy, y salió esa aberración de la naturaleza. Bien, voy a pasar a deciros los datos técnicos, y luego ya a terminar de rematar mi crítica del día de hoy, porque tengo los datos técnicos aquí, de cómo corre el juego, ¿vale? Os tengo que recordar brevemente, que se lanza el 17 de agosto, Nintendo Switch, formato digital a través de la e-shop, por 49,99, en la edición física el día 13, también en PlayStation 4. Los datos en Switch son 720p 30 frames en portátil, 1080p 30 frames en modo televisión. En PlayStation 4 irá también a 1080p 30 frames, y en la Pro a 4K 30 frames. PlayStation 5, vía retrocompatibilidad, 4K 30 frames. En su lugar, han hecho simplemente un port y no un remaster, es exactamente el mismo. Está porteado por Double Eleven Studios, algo muy importante, no es un grupo de Street Games, pero es un port, es un port directo. Algo que se lleva haciendo vía retrocompatibilidad, repito, en Xbox desde hace ya mucho tiempo, y además, viéndose exactamente igual a como se va a ver aquí. Ahora es cuando yo, sinceramente, me siento, y lo primero digo, Sony, ahora es cuando os vais a dar cuenta, Sony, y usuarios de PlayStation, y esto yo creo que es una crítica que hay que hacer seriamente, lo bueno que tiene Xbox y lo malo que tiene Sony, que es que no han cuidado esa retrocompatibilidad como la ha cuidado Xbox. Y ahora mismo, si tú quieres jugar Red Depredemption, vas a tener que gastarte 50 euros cuando uno de Xbox se va a gastar nada, y lo va a jugar igual, y diréis, vale, pero es que para la One no está, vale, bien, ok, para la One no está, pero es que repito, la versión que van a sacar de Play 4 es la misma con más resolución, y para PlayStation 4 Pro la misma con más resolución, y para el PlayStation 5 modo de retrocompatibilidad, que será la versión de Play 4. Por ende, es lo mismo que la de Xbox, pero cobrada a 50 euros. Por ello, yo sinceramente, entre que Rockstar no para de vivir de las rentas, entre que Rockstar ha lanzado el desastre de la GTA Trilogy, de la cual no terminan de asumir toda la responsabilidad. Sí, porque es su responsabilidad. Porque cuando tu saga más insignia, no la cuidas, y no pones detrás a alguien de esos ports, de esos remaster, para que lo cuiden y lo mimen, la responsabilidad es solo tuya. Entre eso, lo de vivir de las rentas constantes, una y otra vez, lanzar y relanzar y relanzar por 50, 60, 70 euros, yo no sé lo que valió la última versión de GTA V de la Next Gen. En definitiva, yo sinceramente, esta Rockstar la tengo como algo irreconocible, porque sinceramente tengo que decir también, por otro lado, que en el principio de la vida de Switch, nació con L.A. Noir, lo trasladaron a PlayStation 4, creo, y One, si mal no recuerdo, y a Nintendo Switch hicieron una versión muy buena. Si bien no era un lavado de cara espectacular, sí es cierto que tenía mejoras en la HUD, que había algunas mejoritas de texturas, que el juego en general lo habían retocado para adaptarlo un poquito. Pero es que en esta ocasión, nada de eso va a existir. En esta ocasión, nada de eso va a existir, Behinders. Vamos a asistir a el espectáculo del port sin ningún tipo de trabajo, sacar un juego a 50 euros. Lo mejor de todo es que los de Xbox, evidentemente, ¿para qué van a querer esto? Si realmente ya lo tienen. Porque mucha gente dice, ¿por qué no sale para Xbox? Pues porque es lo mismo. Porque es que lo que va a recibir Play 5 es el modo retrocompatibilidad de la 4, pero ¿qué es lo que está recibiendo la Xbox? El modo retrocompatibilidad desde la 360, pero la diferencia es que Xbox dispone de una retrocompatibilidad brutal, y esto ha sido, la verdad es que yo creo que una gran lección lo que ha hecho el tito Phil con Xbox. Y lo de Rockstar me parece impresionante. Mira, a mí me sigue pareciendo caro en Switch. Ojo, 50 euros por un juego que es un simple port, que esta consola lo corre perfectamente. Esta consola, ese port, es que no le hace falta, no se despeina. No se despeina, que aquí han metido un The Witcher, que es de una generación posterior, y lo han metido aquí a 60 euros, que me vayas a sacar a 50. Un juego de 360 y de PlayStation 3, me sigue pareciendo caro. Me sigue pareciendo caro incluso en Switch. Pero todavía, repito, lo puedo tolerar, lo puedo comprender, pero la vagancia de Rockstar, al cual hoy voy a poner una pantalla roja, hoy hay una pantalla roja para Rockstar, y ya me estoy currando más el vídeo de lo que ellos se van a currar este port. Pantalla roja porque creo que la ley del mínimo esfuerzo no me vale. Porque repito, que lo que más va a justificar este precio y este relanzamiento de un port, que es lo que es, va a ser a los jugadores de Nintendo Switch. Pero ahora llegamos al punto de todo esto. Este juego no existe para PC. Y sabéis una cosa, no se va a lanzar para PC. Y eso es otra, no vamos a tener este port para PC. No existe, no va a existir. No entiendo por qué Rockstar no saca este juego en PC. Por favor, que alguien me explique por qué Rockstar ha decidido no lanzar Red Dead Redemption en PC. Que es una plataforma que podría explotarlo muchísimo, en el cual se podría modear si la propia Rockstar no lo saca decentemente. Se podría incluso modificar muchos más parámetros que en las consolas. Pero parece ser que no les interesa, Behinders. No les interesa hacerlo y no puedo entender el por qué. De verdad, es que a mí esto del PC ya me ha volado la cabeza. Me ha volado la cabeza que cueste 50 euros. Pero que lo anuncien para PlayStation 4, para Switch, que lo entiendo, para Switch. Y no para PC. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí? Es que no entiendo las decisiones de Rockstar. Si alguno de vosotros entendéis esto, por favor. Por favor, os pido que me lo digáis. Si alguien entiende lo que Rockstar ha hecho aquí, os pido que me lo digáis. Porque yo, de verdad, que no entiendo nada. Yo me voy de la vida. Yo no entiendo absolutamente nada. No entiendo nada. Nada, nada. Pero bueno, supongo que sus motivos tendrán. Y repito, no me gusta hacer este tipo de vídeos, de poner pantallas rojas, de estas cosas, pero creo que era necesario. Creo que un tirón de orejas, incluso para compañías tan grandes, tan buenas y que nunca suelen decepcionar como Rockstar, también se merecen este tipo de pantallas rojas. Pero os voy a decir el por qué. Porque ya llevan varios años que Rockstar realmente no están haciendo absolutamente nada. Actualizar su GTA 5 Online, sacar cosas como GTA Trilogy, el Red Dead Redemption Remastered que parece ser que un día empezó a hacerse y se canceló y deciden sacarte el port tal cual. No lo sacan para PC, lo sacan para Play 4 a precio completo cuando en Xbox la gente lo puede jugar mediante retrocompatibilidad. No entiendo absolutamente nada. Yo creo que el ansia de dinero de Rockstar está superando todos los límites y es lo que está haciendo que esperpientos como este ocurran. Pero repito, repito, reitero. Los jugadores de Nintendo Switch son los que más vengan a disfrutar esto, sin lugar a dudas. Porque es más comprensible porque es la primera vez que aterriza con un sistema de Nintendo. Esto, aunque repito, sigue siendo caro porque es que pongo ejemplos de la generación anterior, Play 4 y Xbox One, metiendo juegos enteros aquí por 10 euros más y no concibo, no concibo este precio. 50 o 60 euros en un juego así. Pero bueno, pero repito, lo puedo concebir más. Pero lo de Play 4 es de risa. Aunque en parte, también lo de la retrocompatibilidad, tengo que decir que es culpa de la PlayStation 3 y de esa arquitectura imposible que tenía ese sistema que costaba horrores que las compañías hiciesen con ella. Y pasa lo que pasa, que luego este tipo de ports son muy difíciles de llevar precisamente por eso. Precisamente por esas arquitecturas tan complicadas que tienen ciertas consolas y en esta ocasión, la PlayStation 3. Sony no ha sido capaz de llevar la retrocompatibilidad de alguna manera. O a lo mejor es que no han querido. Y ahora sus usuarios van a tener que pagar 50 euros por un juego que mediante retrocompatibilidad podrían estar disfrutando como los de Xbox. Y te puedes comprar la expansión. Además, es que te puedes meter a Wallapop ahora mismo y seguramente comprar la expansión, comprar el juego por mucho menos precio. Es que aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. 9 euros. 9 euros, tío. 9 euros. 9 euros. Repito. 9 euros. 9 euros. 9 euros. Por 25 en el Under Nightmare. Y podemos continuar porque nos estamos yendo a muchos precios, pero es que por 9 o 15 euros lo puedes tener. Para 360 y te va a ir igual que para PlayStation. Mira, en definitiva, yo creo que ya con esto voy a terminar porque sinceramente me resulta completamente surrealista lo que está ocurriendo aquí. Sinceramente lo tengo que decir que yo no entiendo a Rockstar, pero tiene que hacer este vídeo un poquito para decir mi opinión y para, por supuesto, poner pantalla roja. Me estoy asando de calor y estamos a 40 grados aquí, así que si me veis sudar un poquito lo siento mucho, ¿vale? Lo dicho, déjenme sus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinan al respecto de todo esto. Quiero hacer un vídeo rápido, sincero, conciso, directo y ya te digo, no me lo he currado mucho, pero esto quiero que sea también un ejemplo de lo que van a hacer ellos. No currarse tampoco mucho el porro, lo siento mucho, pero espero que por lo menos mi opinión os haya llegado, ¿no? Y hay más edición en este vídeo que en muchos sitios que he visto yo que se supone que están editados. Trato de hacerlo lo mejor posible incluso cuando trato de imitar a Rockstar. Sin más, ya sabéis que podéis dejar aparte de vuestros comentarios un like bien fuerte, que podéis suscribiros, compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y recordar también que por aquí os dejo otro vídeo para ver y que por aquí os dejo el botoncito de suscribiros. Recordar también que tenéis la plataforma morada por aquí abajo en EVA para comprar juegos digitales muy baratitos en primera línea de descripción y recordar que os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games.